Ahora, siento que puedo cambiarlo todo. No quiero arrepentirme de no haber hecho algo. El odio se acaba aquí. Incluso con todo este poder, mi objetivo sigue siendo el mismo. Solo debo volver a empezar y luchar. Heredaré la voluntad de mi maestro. Mi papá. Mis amigos. Todos me dieron este poder. El valor para no rendirme y soportar el dolor, lo heredé de mi maestro. El Hokage es la persona que camina delante de todos y soporta todo el dolor. La gente cuenta conmigo para muchas cosas. No fallaré. Voy a ser el mejor Hokage que jamás haya habido. Nunca perderé contra ti. ¡Nunca me rendiré! Vas a ver lo mucho que me entreno. Estás ante el sapo sabio del monte Myoboku, Naruto Uzumaki. ¡Ramen al rescate! ¿Quieres mi autógrafo? ¿Quieres mi autógrafo? ¡Claro! ¡Con gusto! Un ninja tiene que ser capaz de ver lo que va a ocurrir antes de que suceda. ¡Nunca me retracto de lo que digo! ¡Ese es mi camino, ninja! ¡Claro! ¡No puedo perder! Ya no. ¡Ya no soy la de antes! Sigo mi propio camino. Por eso me he vuelto más fuerte. Quizá no te lo parezca, pero soy muy fuerte, ¿sabes? ¿Me odiarás si no me contengo? ¿Qué cara debe poner uno en una situación como esta? Yo también tengo corazón. ¡No seguiré conteniendo mi ira! El futuro que te espera es la muerte. Un ninja debería leer en profundidad. Eres muy peligroso. Debo detenerte aquí y ahora. Hay cosas que no puedo dejar escapar. No perderé tan fácilmente. Los agujeros del corazón deben llenar a las otras personas. No permitiré que nadie mate a un amigo mío. ¡Disfruta conmigo de la llama de la juventud! ¡Te golpearé con toda la fuerza de la juventud! ¡Me empiezo a quemar! ¡Vamos! ¡La sangre nos hierve! ¡Vamos a luchar! Puede que seas el enemigo, pero recordaré tu nombre hasta la muerte. ¡Estoy al máximo! ¡Ardo más que nunca! Si crees que soy buen tipo, te equivocaste conmigo. Ya que debo luchar, lucharé para ganar. Como líder que soy, debo actuar con dignidad. ¿Cómo debería plantear mi ataque? Debo ser un adulto que fascine a la siguiente generación. No quiero que mi vida carezca de propósito. Sería aburrida. ¡No te dejaré interferir! Eres estúpido, ¿verdad? Mi deber es proteger el tesoro que ayudará a la hoja a prosperar. ¡Uuuh! ¡Solo estoy rellenito! Tomé una decisión. ¡Dejaré de huir! ¡Ahora no puedo parar! ¡Debo seguir avanzando! ¡Tras este combate, ¡me espera una barbacoa! Hermosa y violenta, floreceré en el campo de batalla. Incluso las flores más bellas pueden tener espinas. ¡Nada de preguntas! ¡Es hora de luchar! Debido a mi belleza extrema, ¡soy objeto de envidia y admiración! Ahora no tengo puntos ciegos. ¡Puedo ver a través de todo el mundo! No importa el tipo de ninja que seas, no escaparás de mi diakuján. ¡Los Hyugas son el clan más fuerte de la aldea de la hoja! ¡Ahora me toca a mí emprender mi camino de ninja! ¡Nunca perderé! ¡Por muy fuerte que sea mi adversario! Si uno no cree en sí mismo, ¡nunca vencerá! ¡Mira esto, Gai-sensei! ¡Hora de tragarse el orgullo! Borraré esta zona del mapa. Si crees que puedes vencerme, es el mayor error que has cometido. ¡Eso es! ¡Vivan las herramientas ninja! ¡Y viva yo! Ya no podrás tocarme. ¡Lo daremos todo! ¡Vamos, Akamaru! Hacía mucho tiempo que no me emocionaba tanto. No creas que vas a salvarte. ¡Acabaré contigo! Voy a derrotarte. Voy a derrotarte. En cuestión de segundos. Empieza a contar. Por cortesía hacia mi rival, no tendré piedad. Oh, oh. Parece que llamé demasiado la atención. Ahora verás mi auténtica habilidad. Este combate no será ningún problema. Si estoy aquí, es porque quiero. Si no dejo de huir, nunca avanzaré. Mi fuerza... fluye. ¡Observen! ¡Legioja más poderosa de toda la hoja! Compartamos nuestro orgullo, Naruto. Sé fuerte y coherente en tus afirmaciones. Lo haré para proteger... a mis seres queridos. No tengo tiempo que perder. ¡Te partiré en dos ahora mismo! No pienso ceder ni un centímetro. El valor no basta... para vencerme. ¡Te enviaré al hospital en un abrir y cerrar de ojos! ¡Ahora me lo tomaré súper en serio! He aprendido... que en el Camino Ninja no existen los atajos. ¡Sí, sí! ¡Atrévete a desafiarme! ¡No dejaré escapar esta oportunidad! ¡Vamos! Será mejor que use mi ataque especial ahora. Ayudaré a todo aquel que esté a mi alcance. Por eso me he vuelto tan fuerte. Me muero de ganas... de ver el tipo de combate que puedes ofrecerme. ¡Al pasillo! ¡Empecemos con la lección especial! Llegó la hora de una lección especial uno contra uno. Te enseñaré los entresijos del combate. ¡No te contengas y enfréntate a mí con todo tu poder! Si me subestimas, conocerás el dolor. ¡Me hierve la sangre! ¡No puedes detener mis ardientes puños! ¿Quién quiere ser aplastado como una papa? Debes tener agallas para enfrentarte a mí. Debes tener agallas para enfrentarte a mí. Te... Quiero. ¡Espera! ¡Mis impresionantes jutsu... ¡Te dejarán con la boca abierta! ¡Claro! Seré tu rival durante un rato. ¡Atención! ¡Está a punto de empezar un combate de lo más insólito! ¡Me alegro de haberte tomado como alumno! ¡No podemos perder, ¿verdad? Quienes rompen las reglas y las leyes son Escoria. Y ahora llevaré a cabo mi misión. Si te dejas llevar por una emoción pasajera, has fracasado como ninja. ¡No! ¡No soy un fracasado! ¡No tengo miedo! ¡No perderé! ¡Soy fuerte! ¡Lo haré! Bien. ¡Es hora de poner fin a esta lucha sin sentido! No puedo depender de la gente para que me proteja. Debo luchar por mí misma. ¡Hacerte el duro no te servirá de nada! ¡Este es tu fin! ¡Pareces débil! Ahora, daré mi primer paso en las sombras. ¡Revolución! Ahora, soy la persona más fuerte del mundo. ¡Voy a cortarlo todo! Quiero formarme mi propia opinión. Solo entonces decidiré qué debo hacer. Voy a convertirme en Hokage y cambiaré la aldea. Ahora mis ojos pueden ver. Encontré el auténtico camino que quiero seguir. ¡Es lo que lamentarás mientras mueres! ¡Todo lo que veo con los ojos forma parte de mi venganza! ¡Te mostraré la desesperación y la ira, mi oscuridad! ¡Pondré fin a este malvado sistema! ¡Ya te veo! ¡Muerto sobre la tierra! ¡Ahórrate las explicaciones y empecemos! ¡No te burles de los Uchiha! Conoce mi furia, también mi odio. ¡No hay nada que mis ojos no puedan ver! ¡Lárgate con el estallido del trueno! ¡Ahora puedo domar, incluso al rayo! ¡El poder de mis ojos y mi jutsu obedecen únicamente a la venganza! ¡Perderás la vida, según mi antojo! ¡Voy a abatir a todo el que se me ponga enfrente! ¡Tu muerte será patética! ¡Puedes correr si quieres! ¡Vamos, demuéstralo fuerte que eres! ¡Vaya, estoy listo para esto! Creo que... Ahora me agradas. ¡Nadie se enfrenta a mí! ¡No! ¡Me subestimes! ¡Soy la perfección misma! ¡Yo nunca pierdo! ¡Vamos! ¡Muéstrame qué cara pones cuando sientes pánico! ¡Soy la perfección! ¡Y sólo me complace una victoria perfecta! ¡Mudé mi piel de serpiente y renací como dragón! Creo que haré un esfuerzo. Algo más serio. Tu cuerpo es... Serías un conejillo de indias magnífico. Bueno, ¿empezamos? Que comience la presentación. Te heriré hasta el fondo. Hora de actuar. ¿Tienes miedo? ¿De mí? Ya que estoy aquí, puede que consiga algo de información. ¡Allá voy! Déjame jugar también. Estoy listo. ¡De acuerdo! ¡Lo daré todo! ¡La destrucción domina el mundo! ¿Cuánto tiempo tengo para ensuciarme las manos? ¡Te voy a hacer pedazos! ¡Te haré pedazos! ¡Morderás el polvo, escoria! ¡No te metas conmigo, gusano! ¡Estoy emocionada! ¡Te despertaré a base de golpes! Ahora concentraré todo mi poder. Ha habido guerras en todas las edades. Pero esta será la definitiva. Muéstrame a un verdadero ninja... ...en guardia. ¡Ahora deja que te muestre mi voluntad de fuego! Proteger la aldea significa proteger a los habitantes de la hoja, a los ninja, a los niños. ¡Después me ocuparé de ti! ¡Soy Hashirama Senju! ¡El primer Hokage! Y ahora en honor a la aldea de la hoja... ¡Arderá la voluntad... ...de fuego! ¡Hora de ponerse serios! ¡Confías demasiado... ...en ganar! ¡Te enseñaré la voluntad de fuego... ...que arde en mi interior! ¡Hace mucho que no tengo un combate de verdad! ¡No sé si podré aguantar! ¡Ahora te mostraré... ...mi voluntad de fuego! ¡Protegeré a aquellos que admiran la aldea y creen en ella! ¡Es el deber del Hokage! ¡Los jóvenes con voluntad de fuego darán paso a la próxima generación! ¡Subiré un poco la temperatura! ¡Te mostraré lo mucho que te supero! ¡Ven! ¡Es hora de luchar! ¿Crees que puedes enfrentarte a mí? ¡Cuando las hojas caen, las llamas arden! ¡Tanto el pasado como el futuro son por el bien de los jóvenes con la voluntad del fuego! ¡Hay cosas que debo proteger con mi vida! ¿Crees que estarás a la altura? ¡Hay combates que no puedo evitar! ¡Da igual lo que pueda pasarme! ¡No voy a perder! ¡No mientras siga con vida a la gente que quiero! ¡Encontrarás la respuesta! ¡No fracasaré! ¡Yo también tengo una carga muy pesada sobre mis hombros! ¡Será mejor que dejes de hacer tonterías! ¡Te haré pedazos! ¡Caray, tienes agallas! ¡Ven aquí! ¡Si insistes en entrometerte, te lanzaré por los aires! ¡Sí! ¡Quiero luchar! ¡No subestimes la voluntad de fuego! ¡Protegeré la aldea de la hoja con mi vida! ¡Necesitaba ejercicio! ¡Me estaba poniendo fofo! ¡Bien! ¡Me enfrentaré a ti! ¡Soy un reformador! ¡No permitiré a nadie que interrumpa mis progresos! ¡Debes morir! ¡Por el bien del mundo ninja y de la hoja! ¡Vamos! ¡Voy a luchar contra ti! ¡Usaré todo mi poder! ¡Para aniquilarte! ¡Me desafías! ¡En ese caso, tendré que eliminarte! ¡Mi defensa absoluta hace que cualquier ataque sea inútil! ¡Protegeré a esta aldea! ¡Simplemente somos ninjas! ¡Vuelve! Tal y como eres ahora, deberías poder ver un pequeño rayo de luz. ¡Puedo verlo con claridad! ¡El camino de la luz! ¡Ya sé cómo va a terminar esto! ¡Estos mecanismos parecen buenos! ¡Bien! ¡Empecemos! ¡Voy a enseñarte qué es el miedo! ¡Ja! ¡No pareces tan duro! ¡Nadie podrá detenerme! ¡Tienes suerte! ¡Vas a luchar contra mí! Parece que solo aprendes cuando te hacen daño. ¡Qué valor tienes! ¡Desafiarme a mí! ¡Te faltan 100 años para enfrentarte a mí! ¡Te enseñaré a temer mi furia! ¡Soy fuerte! ¡Más fuerte que cualquier ninja del mundo! ¡No quiero hablar contigo! ¡Lo que quiero es liquidarte! ¡Vamos! ¡Fíjate, hermano! ¡En el futuro irrumpiré! ¡Estoy listo, yo lo sé! ¡Oh, sí! ¡Soy el mejor luchador! ¡El destino te odia, perdedor! ¡Ah! ¡Con tenacidad y empatía, la victoria será mía! ¡No es el momento de holgazanear! ¡Ah! ¡Se acabó! Esto podría hacerte perder bastantes puntos. ¿Quieres luchar contra mí? Bueno, ok. Lo que quieras. ¡Te derrotaré! ¡Y eso me redimirá! ¡Tienes suerte! ¡Voy a pulverizarte en persona! ¿Buscas pelea conmigo? ¡Tu audacia no tiene límites! Bueno, ¿cómo voy a jugar contigo? ¿Qué tienen de malo las bodas tardías? Voy a dormirte lentamente, como si te estuvieras derritiendo. Voy a enseñarte la diferencia entre la sed de sangre y el terror. ¡No hay nada que temer! ¡Vamos, empecemos! ¡Te mostraré mi convicción! Los desleales carecen de camino. ¡Te cortaré con mi experta esgrima! Aunque presuntuosa, mi espada será la jueza de tu convicción. En este campo de batalla vamos a demostrar los corazones auténticos que laten en nuestros pechos. Soy el Mesías y aquí mismo acabaré con todo. ¡Sí! ¡Diviérteme! ¡Muéstrame cómo bailas hasta la muerte! ¡Dirigiré a todos como el último y el único poseedor del mayor chakra! ¡Sólo hay un objetivo! ¡Llevar a cabo el Tsukuyomi infinito! ¡La criatura que rechaza este mundo! ¡Así soy yo, Madara Uchiha! ¡El amor no es necesario! ¡El poder es la única necesidad! Ahora, baila para mí. ¡Acabaré con sus patéticas vidas aquí y ahora! ¡Luchar contra ti no es más que un juego de niños para mí! ¡No te preocupes! ¡Te lo pondré fácil! ¡No puedo luchar en serio contra un niño! ¡Hashirama! ¡Prepárate para morir! ¡Pequeño! ¡El fin empieza aquí! En el momento en que te interpusiste en mi camino. ¡Tu vida terminó! ¡El chakra debe unificarse! ¡Empecemos! ¡Supongo que ya sabes cómo terminará esto! ¡Te guiaré por un mundo bañado por la luz de la luna! ¡Ya no soy una persona! ¡Soy un guía que llevará a las personas al siguiente nivel! ¡Pretendí acabar contigo de la forma más amistosa posible! ¡Te guiaré hasta la entrada de un camino de sueños eternos! ¡No sentirás ningún dolor! ¡Todo terminará en un instante! ¡La esperanza a la que te aferras no existe! ¡Este mundo terminará! ¡Maldice a tu desafortunado ser! ¡El proyecto Tsukuyoni se llevará a cabo! ¡Quiero verte perder la esperanza en este mundo! ¡Quédate quieto! ¡Ya sufriste lo suficiente! ¡Súmete en la desesperación! ¡Es un mundo de desesperación! ¡No vale la pena que exista! ¡Yo controlo este mundo! ¡La paz verdadera no existe! ¡Ni tampoco la esperanza! ¡Ponme las cosas fáciles, ok! ¡Ya sé que no lo harás! ¡Sé que solo quieres intimidarme! ¡Qué idiota eres! ¡Acabemos con esta violencia sin sentido, ok! ¡Voy a enseñarte mi jutsu solo a ti! ¡No hay esperanza! ¡No hay luz! ¡Sólo hay desesperación! ¡Tu vida va a acabar pronto! ¡Este combate es solo un pequeño alto en mi camino! ¡Yo controlo este mundo! ¡Nadie puede ganarme! ¡No borraré todo! ¡Estoy en el infierno! ¡Es hora de crear otro mundo en el que ella exista! ¡Romperé el ciclo de causa y efecto en este mundo! ¡Te mostraré el poder de Dios! ¡Llegó la hora del juicio! ¡Conoce el dolor! ¡No dejaré que nadie interfiera en mi camino o en mi voluntad! ¡Llegó la hora de que este mundo sufra! ¡Toda la humanidad! ¡Todas las naciones! ¡El mundo entero! ¡Conocerá el dolor! Hace tiempo que no lucho en serio No tienes la menor oportunidad ¡Ríndete! ¡Ah! Lo siento ¡No puedo! ¡Controlar mi! Las chispas caídas serán sacudidas No tendré piedad de ti ¡Desaparece! La vida humana es frágil y efímera Serás derrotado Incapaz de hacer De crear O conocer algo más Te infligiré dolor En nombre de mi Dios Si quieres derrotarme Alimenta tu odio y despréciame Te mostraré el terror infinito Te liquidaré de forma indolora Ríndete No tienes la mínima esperanza de ganar Siempre Te querré Eres Débil No olvides a tus amigos No lo ves No eres para nada Perfecto Promete ser un buen combate Me divertiré jugando contigo Resistirte Resistirse es inútil Al menos ante mí Lo estoy deseando Solo se puede confiar en el dinero Creo que puedes valer algo de dinero Desafiarme Fue un grave error Hagamos esto Lord Yashin ¡Disfrutemos juntos de un dolor increíble! ¡Increíble! ¡Bien! Voy a ensañarme contigo Creo que ya es hora de la ceremonia ¡Ja! ¡El arte es una explosión! Acobárdate Retrocede con desesperación Llora con desconsuelo Dejaré que veas Mi arte supremo No te alegres demasiado Jugaré con mi carta ganadora Te añadiré a mi colección de títeres Y así comienza El espectáculo más peligroso del mundo Observa mi verdadero poder Ahora Muéstrame tu valor Puedo ir en cualquier momento Atácame Así podré ver Si estás a mi altura No puedo detenerme ahora Siente todo Mi poder Nadie Puede detenerme ¿Cuánto podrás aguantar contra mí? A ver de qué eres capaz A partir de ahora El campo de batalla Será un verdadero infierno Contempla Contempla mi verdadero poder Muy bien Te mostraré mi verdadero poder Tu destino es morir aquí Es el final de tu camino ¡Kabla! ¡Cuidado! Mi jutsu es más poderoso de lo que crees Yo en tu lugar no me emocionaría demasiado Porque voy a ganar, ¿entiendes? Soy el tipo de persona que gana aunque no se tome el combate en serio Haré lo que haga falta para ganar Te mostraré mi auténtico poder Eliminaré a los que carecen de convicción con mis propias manos Estoy preparado para ganar cualquier batalla en nombre de mis ideales ¡Que empiece el espectáculo! Te demostraré la diferencia entre tu experiencia de batalla y la mía Ven, que voy a darte una lección No puedes ganarme, solo puedes copiarme ¡Como un macaco! Regresé del infierno Me desafiaste Supongo que eres consciente de lo que eso implica Mis brazos Todo mi cuerpo arde en deseos de empezar Vamos ¡Adelante! Lo daré todo Si te caen chispas encima, sacúdetelas Te iría mejor si no me subestimaras No me puedo contener Soy un niño, no sé cómo hacerlo Estamos listos Vamos a empezar La curiosidad que te ha llevado a luchar conmigo Será tu perdición Así que quieres pelear conmigo ¿Eres lo suficientemente valiente? Estás atrapado como una rata Ya solo tengo que casarte Te mostraré la diferencia de poder entre nosotros Viniste sin estar preparado No me confundas con un ninja cualquiera O te va a doler Empezaba a aburrirme Supongo que no me queda otra que pelear contigo Nadie me puede detener Es mejor que no subestimes mi poder Ahora voy a llevar esto a un nivel más allá Vaya, vaya ¿Te atreves a desafiarme? La voy a pasar bien por un rato Haré Lo que sea para ganar Bien Espero que seas un digno adversario No te contengas Yo No lo haré Lo que quiero es una pelea que sea desafiante ¿Puedes proporcionarla? Si te me atraviesas Tendré que derribarte No tienes futuro Voy a destrozar tu cuerpo Soy como soy Simplemente hago lo que quiero Ya es hora Ahora juega limpio Nada de contenernos Lo damos todo desde el principio ¿Estás bien? ¿Tienes problemas con mi velocidad extraordinaria? Esto No parece muy estimulante ¡Listo! ¡Para el desafío! Nunca me retracto de mi palabra ¡Ese es mi camino, ninja! ¡Voy a ganar esto! ¡He decidido seguir mi propio camino, ninja! Seguiré mi propio camino Quítate de en medio No tengo ganas de perder Interesante Voy a hacerlo Claro Te acompañaré ¡Ya! Si me haces enojarte va a doler No puedo perder Pase lo que pase Echa un vistazo Esta es la voluntad de una dama Un corazón de doncella ¡Qué aburrido! ¡Ay! Las nubes tienen suerte Pueden flotar con total libertad Debería luchar en serio de vez en cuando Claro ¿Por qué no, verdad? ¡Tengo hambre! ¿Quién Me llamó Gordín Flon ¡Vaya! Los gorditos Somos los mejores Si ganamos Me debes una barbacoa ¡Tú puedes! ¡Adelante! ¿Qué tipo de flor te gustaría enviar? ¡Te voy a dar una paliza! ¡Te derrotaré ¡Con mi encanto! Vamos Me anticiparé a todos tus movimientos El destino no es algo que puedas decidir Tienes mala suerte de que te haya tocado yo como adversario Interesante Yo seré tu adversario ¡Estoy que ardo! Vamos a luchar limpiamente Ok Voy a ponerme serio Estoy decidido a vencerte Te mostraré mi jutsu Hora de divertirse un poco Deja que me divierta Me pregunto ¿Qué tan lejos puedes llegar? ¡Yahoo! Te daré una lección No podía ser más fácil Contra mí das risa De acuerdo Ahora sí me pondré serio Me concentraré en derrotarte Esto será rápido Acabaré pronto No bajaré la guardia sea quien sea mi adversario El secreto de la victoria está en mantener siempre la calma No puedo dejar que me veas así de mal Lo dije y nunca me retracto de mis palabras Yo también puedo hacerlo Lo lo haré lo mejor que pueda Conoce el auténtico miedo No puedo contenerme Si vas a luchar tienes que darlo todo Si me atacas no tendré piedad contigo Eres mi presa No podrás escapar Manos a la obra Terminaré con un ataque rápido Lo siento pero no me voy a contener Jugaré contigo hasta que no puedas más Te retorceré como un trapo Lucharé contra ti por matar el tiempo ¿Quieres luchar contra mí? No llores y luego te hago daño Creo que te voy a hacer daño No me importa quién es mi rival Nadie está a mi altura Vas a presenciar una diferencia de poder aplastante Caíste Mi mano te derrotó No me desafíes si tu experiencia no está a la altura Protegeré mis conexiones Si tratas de detenerme te aplastaré Me hice así de fuerte para proteger lo que me importa Te mostraré los resultados de mi entrenamiento Voy a proteger la aldea de la hoja Supongo que esta vez iré por todo Felicidades por tener el coraje de enfrentarte a mí pero no creo que tengas el poder necesario Ahora quiero saber cómo se ve el mundo con mis propios ojos Pisaste la cola del tigre Ahora estoy furioso pareces débil Me tocó la persona equivocada Te voy a enseñar lo seria que puedo ser No te contengas Pelea conmigo con todas tus fuerzas Seguiré mi propio camino ninja Por fin llegó mi momento Sea quien sea mi adversario no me rendiré Soy un ninja Acabemos con esto rápido Sé que ganaré Mi sueño es convertirme en Hokage y nadie se interpondrá en mi camino No menosprecies a salada Uchiha No subestimes al clan Uchiha ¿Vas a interponerte en mi camino? ¡Super Groor! ¡Acabaré con esto! Bien Es hora de comerte Resiste lo que quieras ¡No eres nadie! Eres mi presa y no te dejaré escapar Esta vez voy en serio ¡Fin del juego! Diviérteme un poco ¡Me divertiré contigo! Acabaré contigo rápido Ataca Te haré picadillo Manos a la obra Mira no juegues conmigo No me enfurezcas Ataca Escoria Vamos rata apestosa No voy a perder aquí Esta ya no es la generación obsoleta de mi padre Está bien está bien Ya voy ¿Quién es? son tus padres Mi camino está despejado seguiré haciendo lo que pueda hasta el final Soy distinto a mi padre mi talento está a otro nivel Bien ya estoy listo para todo Acéptame como aprendiz Eres un fracaso como ninja Esto es importante Lo más importante para un ninja es el trabajo en equipo y el coraje Vamos Kurama Te aseguro que nadie puede detenernos Es hora de ir a la carga Tu padre está aquí para ti ¿Te encuentras bien? Es necesario que yo le ayude Nunca lo abandonaré La próxima Hokage seré yo Esto es un oso Un oso que parece un feroz panda Es hora de mostrarte lo fuertes que somos Qué idiota eres Hey Allá voy Elegiré un camino distinto al de mi padre y me convertiré en Hokage Si fuera posible me gustaría entrenar contigo Parece que confías en tus fuerzas Incluso eres más idiota que Naruto Creo que la definición de un auténtico ninja nunca cambiará Piénsalo un poco No te apresures a responder Está bien Te tomaré como aprendiz Muéstrame tu auténtico poder Ahora tengo la capacidad de ver el futuro Llegó la hora ¡Está lo mejor! Yo manejo los gastos ¡No subestimes a las amas de casa! Esto me recuerda a algo Oye vaya espera un segundo Espero que tú también respetes a mis padres Yo también soy bastante bueno en los juegos Sé que algún día te convertirás en Hokage Sí todo va según el plan Ojalá no te olvides de mí Somos amigos ¿Recuerdas? Seguro que podrías ganarle a cualquiera Estoy impaciente Un genin que malgasta sus talentos no tiene derecho a convertirse en un chunin ríndete o no lo hagas Es muy raro encontrarte aquí No es momento para eso Llegarás a las finales Protegeré a los aprendices Hagamos un combate justo Ahora pareces un ninja de verdad Me aseguraré de llevar a cabo mi importante deber Por favor mírame séptimo Creo que con eso es suficiente Eres tal y como Naruto solía ser Puede que me agote Nunca escaparás de nosotros Debemos detenerlos aquí Bien hecho Ni siquiera pude ver tus señas Esta es la oportunidad para probar mis nuevas herramientas ninja Aún me las arreglar en un combate En este combate necesitaremos ataque y defensa Vete a casa y descansa Qué lata Supongo que no me queda elección Acabo de descubrir cómo puedo derrotarte Voy a darte jaque mate El esfuerzo y el coraje son considerados reliquias del pasado Esta es la ocasión perfecta de lucir mis creaciones Me parece que no hay que pensarlo demasiado Ya lo sabes Carga de potencia completa Ondea la bandera del ganador Tu error fue enfrentarte a mí en un combate Puedes vencerlos Hazlo lo mejor que puedas Bueno ya me cansé le voy a dar una tunda a todos Eso significa que los aplastaré Tal vez ya debería darte la tunda Te voy a hacer pedazos Ahora por fin puedo comer tanto chakra como quiera Las criaturas de este planeta son interesantes Tienen mi gratitud necios Los nativos de este planeta se volvieron más confiados de lo que les conviene Nadie puede enfrentarse a mi fuerza Este es el resentimiento del cuerno Tus días de corretear se terminaron Rata miserable ¿Estás jugando al escondite? ¿Es aquí? Hoy es mi cumpleaños Debo volver rápido a casa Hazlo lo mejor que puedas hermano Blanco Fijo Es divertido potenciarme en secreto cuando mi madre no está mirando Jutsu atadura de sombra Tengo que acabar con esto rápido o mi madre se enojará conmigo Ah qué fastidio Sabes soy parte de otra formación Ino Shikacho No creo que pueda vencer al próximo enemigo sin ti Qué prueba más embarazosa Esto es típico de mi padre Tengo que ganar y animar a mi madre típico Típico Típico